muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a otro capítulo este de hair lock estamos en isla tumble testa y nos vamos a mover vamos a ir a ver donde es ese círculo que se ve ahí ese circulito este cualidad franny que como no puedo ir pues tenemos que buscar algún sitio este que nos pilla cerca vamos a ver ahí si tenemos otra de las piezas que necesitamos y a ver si conseguimos hacerla claro está yo creo que era por aquí sí por aquí si eso es vamos ya vamos vamos bien vamos bien por aquí es grande no esa es guarida de franis bueno vamos a ver qué tal muy bien tenemos aquí interruptores con lo cual imagino que habrá que machacar a alguien para activar el collar efectivamente tenemos el primero vale 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 un antiguo cuento de buscadores de tosos habla de una bestia de las profundidades que ruge y habita aquí los nómadas lo llaman la guarida de franir franir y podría ser un lugar donde buscar el protofuego vamos allá bueno esto debería ser mayor prueba el problema será cuando nos enfrentemos al al bicho que habrá al final ya verás tú que habrá un bicho al final seguro bueno tenemos azul esto se abre vale vale amarillo bueno pues vamos para atrás vamos a buscar el interruptor azul a ver que no sabe para que nos abre o que este vale bueno pues no nos quedaba tranquilo por aquí me imagino que tendremos me han sorprendido pantalla de humo a ver que pasa pues que casi lo cruje espejo de hielo o estamos al vial de posición porque total no ahora mismo no hace falta ya está vale ahora podremos activar este y mira la podemos bajar por aquí vale ahora podemos abrir este 3 bueno la cosa es un poco más seria pero tampoco es pantalla de humo y vamos a ir cagándonos poco a poco a estos mira uno menos ni tan mal vamos a lamentar a este me ha dejado el turdido mira que mal se ha curado que jodido ah claro no el fuego y el hielo pantalla de fuego y el hielo con lo cual quiere decir que el fuego y el hielo no le va a hacer nada la normal mejor vale ya está imagino que el ratatouille este entra por aquí y ahora podemos activar el amarillo que estaba aquí dentro y seguiremos avanzando bueno explorando a ver que animal nos depara venga aquí se metemos 3 mira cómo está el aire este vamos a hacer una pantalla de humo una pena porque le podría haber pegado al otro y haberlo matado pero bueno y sigue sin pegarle a ese bien pues tú pues tú 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 vamos a hacer rapidez para este sin problemas se va a dejar el pequeñajo y vamos a abrir este cofre también a ver si hay algo por aquí no hay nada por aquí bueno vamos a guardar no voy a ser que nos enfrentemos a alguien o algo curioso esto bueno ya tengo el dispositivo rojo con lo cual ahora bueno me imagino que con hacer la contraria pues nos bastará activamos y ya está algo ha pasado abajo una especie de elevador descensor un cofre vaya ha aparecido antes de lo que yo pensaba podemos hacerlo será una matriatura pero somos suficientes de fuertes si no lo conseguimos bla 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 vamos a cambiar de posición claro vamos a poner absorción elemental venga con qué le vamos a meter pues igual que meterle con casi todo ¿no? ¿cuál es la más gorda? este hielo a ver si hacemos daño 900 y pico 900 y pico y tu hielo explosión de tubérculo a ver es que tengo muy poco de esto pero 900 200 solo wow my god la de mago ya no todavía no 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 todavía no espero que aguante un poco está clarísimo que hay que meterle hielo pero por un tubo agua ¿qué tal te sientas el agua? wow agua y hielo perfecto me gustan estas dos oh espero que la habilidad de mago aguante ahogamiento 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 aumenta el vínculo del equipo esto me está chicharrando ahí más vida para todos no va mal hemos quitado descansa un poco bueno sin problemas criticazo esa ha sido buena cambio la posición o no yo igual si no vamos a cambiar la posición a ver si puedo hacer un poco más de daño si pudiéramos marcar aquí todo el daño aquí todo el daño es bueno y ahora es igual si que me la juego me queda poca vida pero vamos a oh he cambiado no la he liado la he liado parda no quería hacer eso he cambiado la posición la posición de pero bueno es igual tampoco creo que cae si cae vale me he equivocado me he cambiado la posición de Heller le he puesto la posición de ataque pero bueno ha hecho falta curar explosión de fuego lanza de fuego bestias bueno pues perfecto no las tenía todas conmigo protofuego vale tenemos el protofuego tenemos creo tres objetos ya me faltaría uno bueno pues vamos a volver ni tan mal oye no esperaba esta hazaña así parece que solo me queda uno puede encontrar y es una locomotora creo que ya o no ya la matamos no sé me estoy como estoy jugando de juego bueno vamos a movernos esta la marca en el mapa me voy a la isla Pumblet a farmear un poco de munición de la tocha que viene muy bien vamos a poner aquí al tío al tío rápido de las ruedas que bueno espera igual puedo mejorar a ver si puedo mejorar algún arma o algo sería un detallazo no no tampoco ya esta puedo mejorar daga pero es que esta daga nada nada bueno esto si lo habéis visto en alguna en algún otro capítulo hay que ir cogiendo las plantas luego hay unas plantas muy tochatas y hacemos munición hacemos así recogamos todo a medida que vamos recogiendo nos va mejorando vamos cogiendo más objetos y aquí hacemos el el cambio esta es la tía 15 balas de estas no puedo hacer 3 es lo que hay tóxicas y este pues lo mismo tenemos aquí triple aquí de fuego triple oh oh esta es muy bueno tengo triple de fuego oh oh ni tan mal ni tan mal ni tan mal vamos a hacer mucho daño vamos a hacer con esto bueno doble perdón de fuego bueno pues vamos a irnos vamos a teletransportarnos vamos a movernos vamos a ir epa que me pegas con la guilla vamos a ir al último sitio creo que me queda uno más nada más vamos a transportarnos eso cuál es a ver ahora saldrá debería aparecer ahí caverna de los ambirun vamos a ir ahí a ver qué tal guau igual me he pasado me he venido arriba aquí con todos estos tú igual sí encima tengo que cambiar de posición vale me van a comer me van a reventar pero bien pero bien vamos a darle caña a ver es un pequeño fallo esto 5 son muchos hay que reconocer que 5 son muchísimos voy a atacar o sea es que es muy bestia 5 bueno se van a matar bueno podemos huir ostras si si me crujen es que me van a matar o sea a la espera esto se va a usar el objeto ya está vamos poco a poco que si no poquito a poco vayamos poco a poco ya un y todo me pego contra 4 o sea casi nada pero bueno vamos a darle al B bueno esto es mal es que de mogollón mete mete pero mogollón que bestialidad tío lo que mete el macho uno menos por lo menos me ha envenenado me ha envenenado el pequeñajo tío o sea no este o sea regeneración para todos y vamos a tener más cuidado con todos esto es porque joder la que mete madre mía vamos a cargar que o sea voy a estar los no no a ver a ver a ver nos a ver otra regeneración para todos ha fallado, no me fastidies hace muy bien daño ese vínculo de combate tío, esa movida que que hacen ahora fuera pero muchísimo muchísimo daño, no este no uses, me pueden venir bien para esas tampoco uses, no puedo usar nada ahora toma me voy a escurgir no he matado, ahora, venga este no creo que sea complicado, vamos a ver no he matado, no he matado no me falles tío aumento de vínculo, vamos allá, venga yo creo que esto ya lo hice, pero me mataron, me parece o si no, igual los jueguen en la intimidad de mi casa, no me acuerdo por aquí no los cuatro caballitos de mar si lo dice, si, está aquí el tío te hay que usar la absorción elemental para proteger al grupo de roca de tierra y alimento de alimento asegúrate de añadir hielo y tierra a la absorción elemental si no, tendrá que equipar elementos maestros de hielo acabad con ambos brazos antes de atacar la cabeza de Nara buah, este ya va a acuerdo, es un golem los brazos, vamos a guardar vamos a guardar, vamos a echar un try y dejadme este capítulo aquí, este va a ser más cortito lo consiga o no lo dejaremos aquí, creo este va a ser, y mira que me enfrenté a un golem de estos y no era realmente complicado el golem, pero este va a ser largo hostia, la primera dentro de la frente, macho curación, regeneración, cuáles restauraciones, no resurrección, venga arriba la primera, pero ha sido PAMBA toma la, toma la, toma la, toma la casitos igual debería guardar las guardas para, para cuando acabemos con, vale no ha ido mal regeneración, vamos a meterle al pequeñajo, que es el que está más jodido vamos a poner todo esto criticazo, muy bien igual tenemos que meterle con todo para la seca, vale vamos a darle con todo, porque si no uy que poquito, ¿cuáles son las más gordas que tengo? expresión de vínculo, hielo, fuego tú, electricidad, cestas, no, que buena esa no te levantes oh, se ha dolido mucho dale golemazo, hay lo más rápido me tienes que ir puesto de hielo, a ver no me ha gustado, no te levantes, no te levantes vamos a des, no, espera no, cambia de posición descansa descansa para recuperar más lanza de hielo, vamos oh, que buena oh rapidez para esta oh, casi me lo cargo, tío, la primera bueno, toca volver inmune a daño oh, esto no sé si me gusta vamos a ver si le metemos la cabeza ¿qué pasa? oh, le quitamos vida bueno, ni tan mal vamos a seguir metiéndola ahí con todo lanza la cabeza mientras sigas poniendo quemadura oh, le hacemos daño muy bien vamos a hacer que descanse tú también descansa teoría frío me está viendo teoría en todos los lados absorción elemental para este ostras pedrín ya me jodería que me matara me jodería mucho que me matara porque vamos muy bien 3.000 de vida para esta sí, 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 sí no, pateica no ah, me he jugado bueno, es igual vamos a hacer un bien, me la voy a jugar bien para ahí 3.000 de vida malo sea que me meta qué cabrón, tío vaya viaje vaya viaje absorción para el pequeñín lanza de hielo venga, vamos a meter ahí otra absorción para estamos todos muy jodidos para ahí venga ay, no tengo las de mago ay, qué faena regenerate tú una putada ahora creo que sí que puedo reventarle los brazos pero yo creo que le vamos a dar con toda la cabeza no inmune daño a la cabeza vale entonces no ahora lo que hay que hacer es acabar con los brazos otra vez el exil ve tengo un montón de estamos jodidos estamos jodidos a ver cómo va la vida las de mago vamos, vamos, vamos regeneración a todo el mundo arriba no, qué he hecho me he equivocado otra vez la madre que me trajo estás muy tonto, tío qué ha pasado qué he hecho, tío qué he hecho, qué he hecho mal pues a ver ha sido un gran fallo ha sido ah, qué fallo wow tío, deja de de reventar de reventar, macho eso de Liz Taikano es que necesito espabilar a mi personaje y con cuál con laza tóxica es que lo voy a envenenar a mi tío bueno bueno ya lo he espabilado que es de lo que se trata y ahora hay que volver a darle arriba vale, este fuera vamos a levantar resurrección a esta tú tienes que tomar 3.000 de vida a Eve bueno igual con un poco de suerte ah Vamos No las tenía todas conmigo No las tenía todas conmigo Archihielo Yo creo que ya tengo las 4 Pero bueno Sí, sí, sí ¿Este combatido está en el lado difícil? No Bueno, perfecto Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Yo creo que el siguiente combate es ir a la ciudad A hablar y entregar los objetos Pero eso será para el próximo capítulo Hemos dado tastas a estos dos enemigos Así que ya sabéis, un buen like, un buen comentario Y una suscripción ¡Sed buenos! ¡Nos vemos!